Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Carlos Gardel No basta con tener la voz más melodiosa para entonar un tango. No. Hay que sentirlo, además. Hay que vivir su espíritu. Aquí comienza Letras íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. La teoría de Uruguay sostiene que nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1883. Y la teoría francesa sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó a Argentino en 1923. Falleció un 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. Así comienza Letras íntimas, un viaje en el tiempo. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine. Es el más conocido y reconocido representante del género en la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción. Fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y como compositor, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. Carlos Gardel tuvo esa infancia castigada por la adversidad que parece caracterizar a todo héroe arrabalero y triunfador. Su madre, Berta Gardel, nunca llegó a saber con exactitud quién era el padre. Hay quienes sostienen, como decíamos, que nació en Toulouse y que fue bautizado con el nombre de Carlos Romualdo. Si bien una parte importante de los estudiosos sostiene que los datos anteriores son una fabulación para ocultar su condición de hijo ilegítimo de Carlos Escayola y María Lelia Oliva y que en realidad nació en Uruguay. Más tarde, en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, donde Berta Gardel huyó en busca de unas migajas de fortuna cuando Gardel aún no había cumplido los tres años, se resignó a ver cómo su vástago o su hijo adoptivo correteaba entre las casuchas de retiro, Montserrat o los corrales y se buscaba la vida pateando calles destartaladas y sucias, creciendo con algún resentimiento e inseguridad. Carlos se convertiría pronto en Carlitos, un muchacho despierto, simpaticón e irrasible, cuya única ansia consiste en alcanzar el lujo de los ricos y ganar montañas de dinero. Con 18 años desempeña toda clase de pequeños trabajos y ya deja oír su aterciopelada voz en las esquinas, en reuniones familiares y garitos. Detesta el trabajo duro, rinde culto al coraje, santifica la lealtad a los amigos y se esfuerza por imitar a los adinerados, acicalándose con un esmero narcisista y casi femenino. Con sus primeros ingresos como músico profesional en 1914, se mudó, siempre con su madre, a un departamento modesto en Corrientes 1714. La pobreza extrema y las condiciones de vida degradantes de los conventillos porteños en la época de la gran inmigración han sido estudiadas en obras sociológicas y representadas en obras artísticas como el conventillo de la Paloma. Su amigo y chofer, Antonio Sumaje, ha contado que cuando Gardelcha era una estrella, solía pedirle que lo llevara a los conventillos en los que había vivido de niño, en especial al de la calle Uruguay 162, donde se bajaba y se quedaba mirando la fachada. De pronto, emocionado hasta las lágrimas, volvía a meterse rápidamente en el coche y entonces se quedaba silencioso por un rato largo. Gardel siempre expresó devoción por su madre. La mayor parte de sus cartas están dirigidas a ella, la lavandera que saltó a la fama gracias a su hijo y que siempre lo acompañó. Al finalizar una de sus películas, Gardel le contaba, Estoy muy contenta del resultado de ella y según dice la gente, estoy muy bien. Yo creo lo mismo, pues cada vez trabajo con más seguridad y encuentro mejor de vos. Esta carta es de 1935. En el barrio en que Gardel se crió es la zona de los teatros porteños que tiene su eje en la calle Corrientes. Eso le permitió desde muy chico estar en contacto con el mundo teatral. A veces su madre trabajaba planchando ropa para esos teatros y él fue reclutado por un personaje conocido como Pata Santa que organizaba los claqués de aplaudidores en los teatros cobrando dinero por prestar ese servicio. Gardel fue claqué, utilero, comparsista, extra a cambio de poder asistir a los espectáculos y recibir entradas. De esta manera logró estar en contacto con actores y cantantes de quienes imitaría los ejercicios de vocalización y otras conductas que serían de importancia para su futura formación artística. Esos fueron mis primeros conocimientos artísticos dice él y así fue como conseguí obtener aquella voz blanca con la cual me di a conocer. Y vamos a escuchar ahora entonces Por una cabeza Por una cabeza de un noble potrillo que justo en las rayas afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos a ver no hay que jugar por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sorriendo del amor que va a mi tierno quema en un hoguera todo mi querer Por una cabeza de todas las locuras tu voz a que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza que ya me olvida No importa perderme mil veces en la vida para que viví Cuarto desengaño por una cabeza yo juré mil veces lo vuelvo a incindir pero si un mirar me hiere al pasar tu boca de fuego vos te la refiero besar basta de carrera se acabó la timba un final rañido yo no vuelvo a ver pero si algún vino llega a ser fija el domingo yo me juego entero que le voy a hacer por una cabeza por la locura por la tristeza calma la amargura ¿Esta es la ventanilla de Sarampión? Sí, señor, esta es ¿Quiere darme 500 ganadores? ¡Ajá! 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 Por una cabeza como siempre por la locura como se besa por la tristeza calma la amargura por una cabeza y ella me olvida me importa perderme mil veces la vida ¿para qué vivir? Cuatro meses antes de morir en una carta dirigida a su madre él le decía de mi viejita no puedo decir nada pues cada día la encuentro más guapa y más fuerte total todavía nos quedan 50 años de vida cada uno dice en esta misiva enviada desde Nueva York fechada el 13 de febrero de 1935 la carta es parte de una colección de 160 piezas de correspondencia mecanografiadas y manuscritas dirigidas o enviadas por amigos y familiares que fueron recopiladas en el archivo Gardel recientemente ha sido presentado en Buenos Aires en el marco de la celebración del 120 aniversario del nacimiento del popular cantante archivo Gardel también incluye fotografías en una de ellas aparece Gardel con tres años y con una melena hasta los hombros hay contratos originales para cine y para discos y papeles de contabilidad donde se consignaban los envíos de dinero que hacía Gardel desde Estados Unidos a Argentina a la muerte de Berta Gardez los documentos pasaron a manos del administrador y albacea de Gardel Armando de Fino y de este a poder de su viuda Adela Blasco quien decidió almacenarlos en un baúl en el sótano de su casa de Ríos Ceballos en la provincia de Córdoba tras el fallecimiento de Blasco las hijas decidieron vender la propiedad y al poner orden encontraron el baúl que contenía una valijita rotulada Cosas de Gardel las cartas revelan las razones por las que el solzal criollo rompió su acuerdo comercial con José Razano con quien había compuesto decenas de canciones Amén de Cantaradugo también hay un telegrama muy afectuoso de Mona Maris fechado el 16 de junio de 1934 una actriz con la que Gardel había filmado Cuesta Abajo y con quien se supone habría tenido un romance con respecto a sus relaciones de pareja Gardel fue extremadamente reservado no dando a conocer públicamente ninguna relación en su correspondencia privada existen amplias constancias sobre Isabel del Valle una niña de 13 años con la que Gardel se relacionó en 1920 y con la que mantuvo un vínculo ambiguo hasta 1933 por otra parte existe unanimidad en el hecho de que Gardel no tuvo hijos aquí en un reportaje ella dice fue en el año 1921 Carlos me llevaba 20 años justito porque yo era ya una mujer en mi figura además que importan los 20 años de diferencia le confieso que nunca reparé en esos aspectos me enamoré perdidamente de Carlos y sé que él me amó mucho también que fui el único amor de su vida a pesar de todos los amoríos que se le adjudicaron Gardel comenzó a cantar semiprofesionalmente en el café Traverso años después en 1927 se mudaría con su madre a una casa que hoy es la casa Museo Carlos Gardel de esa época viene la relación de él con la payada en especial con José Bettinotti quien le atribuye el apodo de Zorzal Criollo uno de los primeros temas que grabó fue pobre mi madre querida durante toda esta primera década como cantor Gardel nunca cantó un tango pero si lo bailaba en 1910 siendo aún desconocido para la gran masa cantó una noche en una tertulia en la confitería a la fracenda con motivo de haberle apostado a una yegua que ganó la carrera en 1936 un tal Laureano Gómez que estuvo presente aquella noche publicó un relato acerca de esa presentación se presentó como un muchacho bien parecido y discretamente trajeado lo presentó a la tertulia a un señor Bedoya dueño de una caballeriza este jovencito morocho pone un hondo sentimiento en las tonadas criollas da gusto oírlo los presentes pedían que siguiese cantando al grito de morocho cantate cual morocho cantate tal morocho de aquí y de allá para la segunda década del siglo XX Gardel era habitualmente referido como el morocho del abasto en 1914 Gardel y Razano fueron contratados para cantar en el suntuoso cabaret Armemondville de Buenos Aires por un caché de 70 pesos la noche una suma inesperada que Gardel confundió con la retribución quincenal el éxito de sus actuaciones le abrieron al dúo las puertas hacia grandes escenarios del espectáculo porteño pocos días después el célebre Pablo Podestá los contrataba para cantar durante dos semanas en el espectáculo que estaba por estrenar en el Teatro Nacional esta fue la primera actuación en la calle Corrientes años después Gardel en una carta a Razano recordaría aquel debut de este modo mi viejo y querido Pepe ayer estuve dos horas entre copas charlas y jarana en el garrón de la Rue Fontaine es un bodegón como los del once ni más ni menos pero en estos días se llena de franchutes de americanos hasta de japoneses con un cargamento impresionante de plata la fiebre del tango los lleva allí yo me acordaba de aquel debut del dúo hogar del razano en el viejo Amemovil ¿te acordás del julepe que tenía? ahora aquí convertido de repente en un señor me doy cuenta de que con todas las fulerías que pasamos en ese viejo lugar estábamos entre gente igual a nosotros que sentía en el tango tanto como nosotros mismos aquí en cambio el gotán es una moda pasajera y caprichosa como todas entérate para cantar tangos hay que vestirse de gaucho Carlos Gardel la creciente preocupación de Carlos por su imagen que tenía sus antecedentes en su famosa sonrisa y la simpatía que lo caracterizó desde un principio se evidenciaría también en las primeras fotos de estudio que comenzó a encargar el trabajo que iniciaría también para estilizar su cuerpo teniendo en cuenta que Gardel era un hombre bajo menos de un metro setenta de estatura y que en ese momento pesaba alrededor de 120 kilos los biógrafos Julián y Osvaldo Barqui dice que estas conductas de Gardel indicaban su esfuerzo por construir el galán cantor figura que lo proyectará internacionalmente en 1917 Gardel cantó y grabó un tango por primera vez se trató del tango Minoche Triste y la manera de cantar de Gardel también fue evolucionando a medida que se iba convirtiendo en un cantor de tangos en 1923 el dúo Gardel Razano tiene la oportunidad de realizar su primera gira a Europa y puntualmente a España las críticas sobre el dúo fueron buenas y luego de 40 presentaciones y con la misión de haber desembarcado en Europa cumplida dejaron la compañía para ir a Francia donde conocieron París Gardel allí visitó a la familia Gardés París adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo suya es su vida suyo es su querer bajo el burlar mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que es abrir la mirada cerrarte en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano de riego no andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo plasearon mi vieja sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada cerrarte en las sombras que busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez en 1930 Gardel protagoniza 15 cortometrajes musicales sonoros cada uno sobre una canción los cortometrajes fueron filmados en Buenos Aires entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1930 estrenados en mayo de 1931 en el cine astral de la calle Corrientes en algunos casos fueron presentados como tangos teatralizados también filmó en Europa y en Estados Unidos Gardel estaba consolidando rápidamente su posición de astro principal del cine hablado en castellano así aparecía hacia fines de 1932 El día que me quieras se filmó en enero de 1935 la película fue estrenada pocos días después de la muerte de Gardel en una carta escrita a su representante cuatro días antes de morir Carlos le dice las noticias que enviaste sobre el día que me quieras me produjeron mucho placer yo vi la película aquí en Bogotá en privado y Pauramund está loca con el film con decirte que van a lanzarlo en cinco teatros al mismo tiempo en una ciudad donde hay apenas 15 cines a mí la película me volvió a causar una impresión inmejorable y sigo creyendo que es mi mejor trabajo cinematográfico y que hemos matado el punto con las canciones me alegra la noticia de que se estrena en julio y espero que llegaré con los laureles fresquitos a Buenos Aires el 2 de junio Gardel llegó a Colombia desembarcando en Puerto Colombia que por entonces era la terminal marítima de Barranquilla el diario El Tiempo de Bogotá al anunciar el arribo del Gilguero de las Pampas decía que la llegada del cantante argentino saturó a Barranquilla que está viviendo a ritmo de tango nuevamente el afecto popular se expresaba en multitudes que lo seguían a todos lados para abrazarlo para besarlo con escenas de delirio colectivo que obligó nuevamente que intervinieran las fuerzas policiales en Bogotá más de 10 personas invadieron la pista en el momento de reterrizar en Medellín uno de los empresarios había intentado disculparse por las molestias de la efusividad popular el empresario que desagradable debe ser para un artista tener que soportar todo esto decía y Gardel le contestaba no es así yo me siento feliz y satisfecho con el homenaje del pueblo porque es mi pueblo que sufre que ríe conmigo que me aplaude el pueblo que ha formado mi pedestal mi prestigio mi gloria antes de cantar mi última canción quiero decir que he sentido grandes emociones en Colombia gracias por tanta amabilidad encuentro en las sonrisas de los niños las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos un cariñoso afecto para mí me voy con la impresión de quedarme dentro del corazón de los bogotanos voy a ver a mi vieja pronto no sé si volveré porque el hombre propone y Dios dispone pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera su hijo propio que no puedo decirles adiós sino hasta siempre el 24 de julio de 1935 Carlos Gardel junto con Alfredo Lepera y su guitarrista su secretario fallecieron en el choque de dos aviones en el momento de despegar sobre la pista del aeropuerto las playas de la ciudad de Medellín Colombia la persona y la imagen de Gardel han sido objeto de idolatría popular especialmente en Argentina y Uruguay colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia en el año 2003 la voz de Gardel ha sido registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo dedicado a la preservación de documentos patrimoniales y llegamos así al final de este Letras Íntimas de hoy recordando a esta impresionante voz que sigue escuchándose y hay muchísimo más para decir para aquellos que quieran investigar tienen para ver sus películas escuchar sus canciones también se dice que estuvo por la bahía se dice que estuvo cantando por acá así que tienen mucho material para seguir investigando más sobre la vida del morocho del abasto así es y bueno el próximo Letras Íntimas vamos a dedicarnos a una mujer que además estuvo relacionada con varios grandes hombres de la historia ¿no? sí así es vamos a hablar de Lu Salomé así es dejamos ahí para que la gente que no sabe quién es Lu Salomé pueda empezar a mirar y buscar así es y bueno agradecemos como siempre a nuestro operador Gabriel y a nuestro productor Romualdo Vera y nos despedimos hasta el próximo Letras Íntimas un viaje en el tiempo aquí terminamos de leer Letras Íntimas la vida los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas Letras Íntimas los personajes su contexto y su época en su puño y letra nos reencontramos el próximo jueves a las 20.30 por AM1240 Radio Universidad Radio Universidad creo que lo y su mente y suerte las 20.30